El Señor de la Iglesia 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 Entonces cualquier tipo de idolatría Explicaba yo ayer Elohim la ve como adulterio Repite conmigo Cualquier tipo de idolatría Elohim la ve como adulterio Eso es desobediencia Eso es desobediencia Y falta de fidelidad Eso provoca celo Y venganza de Elohim No sé si esta última frase la anotaron Eso provoca celo Y venganza de Elohim Entonces todo tipo de idolatría Elohim la ve como adulterio ¿Si lo anotaron? Eso es desobediencia Eso es infidelidad O sea falta de fidelidad Y entonces eso activa algo Así como las maldiciones Y provoca celos Y venganza de Elohim Eso provoca celo Y venganza de Elohim Porque tú abriste la boca Y dijiste Porque tú abriste Tu boca Tú abriste la boca Y dijiste Yo te amo con todo mi corazón Con toda mi alma Con toda mi fuerza Y estoy dispuesto A guardar la Torah Tú abriste la boca Él no te forzó Él no me forzó Él no te forzó Amado A Que nos ves a distancia Él no te forzó Entonces tú aceptaste Como en aquel tiempo Los Bené Israel Al pie del monte Sinaí Los decretos Los mandamientos Las leyes Los estatutos Del Abacadosh Y como lo aceptamos Entonces él te toma la palabra Pero si tú y yo Le fallamos con idolatría Etcétera Él lo ve como adulterio Eso le provoca celo Y entonces cuidado Porque caeríamos en ira Que es justicia Mucho cuidado Amado Sahín Muchos todavía A nivel mundial De los que se dicen mesiánicos No entienden estos principios Y como no se entiende Entonces sigue pecando Y se sigue transgrediendo La Torah Y eso acarrea Venganza de Elohim Porque él no tendrá Por inocente Al Culpable Ahora Vamos por favor Amado Sahín Al libro de Josué Joshua Josué 24 En el verso 19 Amado Sahín Esto es así de sencillo No necesitamos ser Grandes conocedores De Torah Que bueno Hay que seguir estudiando Para entender Que la idolatría La aborrece No tendrás dioses Ajenos delante de mí Aleluya Porque yo soy Yahweh Que soy celoso Dice el Eterno Amén Eso está claro Y los celos Cuidado con los celos De Elohim Josué 24 Y los celos Entonces Josué Dijo al pueblo No podréis servir A Yahweh Porque él es Elohim El Elohim Y el Elohim Celoso No sufrirá Vuestras rebeliones Y vuestros pecados Todos a una sola voz Amado Sahín Amén Entonces es lógico Que está diciendo Que es Kadosh Sí Y que es celoso Entonces los celos En Elohim No es pecado Porque es para proteger El matrimonio Aleluya Ya ministraba yo Algunas cosas sencillas Ayer entre los matrimonios Aquí en la tierra Ahora amados Sahín No provoquemos al Eterno Con nuestras rebeliones Porque él no va a tolerar Nada de eso Él no lo va a tolerar Vamos por favor Al Salmo 78 Salmo 78 58 Hay un dicho Que dice Tanto peca El que mata La vaca Como el que le agarra La pata Así es Si tú No pecas Directamente Pero sabes de un pecado Y no lo delatas Etcétera Etcétera En tu trabajo En la que gilá En cualquier Eres igual de pecador Y cuidado Porque entonces Caerías en los celos De Elohim Mucho cuidado Amados No te vuelvas Cómplice de pecado No te vuelvas Cómplice de pecado Repite conmigo No Me volveré Cómplice de pecado Entonces Vienes Con el roe O allá Con el roe Si notas algo raro En la que gilá Y lo denuncias Rápido Rápido No tengas miedo Solamente teme A Elohim El único que puede mandar El alma al infierno Es Elohim No el diablo Aleluya Ahora Salmo 78 Verso 28 Eh 58 Pero Salmo 78 58 Si lo tienen Le enojaron Le enojaron Con sus lugares Altos Recuerda Los signos Del zodiaco Etc Y le provocaron A celo Con sus imágenes De talla Todos a una sola voz Amados Amén Hay cantidad De amuletos De talismanes Ya expliqué Para que lo utilizan Los malvados Tú y yo No necesitamos Nada de eso Traen en la bolsa Amuletos Nada Confiamos en el eterno De acuerdo Le enojaron Le enojaron Cuidado con hacer Enojar A Elohim Con sus lugares Altos Y le provocaron A celo Con sus imágenes De talla Todo lo que es El obelisco Todo eso Irrita al eterno Bendito es Yahshua Mashiach Vamos a Ezequiel Amados Ezequiel 16 Vamos para allá Amados Ezequiel 16 Verso 38 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Ahora esto puede llegar Hasta A ver pongan mucha atención Antes de que leamos Ezequiel 16 38 Dice Shaul Y después vamos a estudiar Las cartas Hemos ido abofeteados Golpeados Sufrí naufragios Sufrí cárcel Etcétera 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 Entonces en cada bofetada Que le daba Él sangraba Muchos de los Shaleajim Todos los profetas Yerushalán Yerushalán Que matas Que apedreas a los profetas Y matas a los que te son enviados ¿Quién dijo eso? Yahshua no Entonces El ser apedreado Etcétera Eso Imagina Se da sangre Si hemos de dar la sangre Pongan atención Todos aquí Allá Amados Sajim Si hemos de dar la sangre Por la causa De la Torah Aleluya Fíjate muy bien Lo que estoy diciendo Si hemos de dar la sangre Por causa No del pecado Sino por causa De la Torah Aleluya Pero si alguien Vas a hacer Va a dar su sangre Por pecado Cuidado Porque entonces Ya no entra Como un mártir Sino como un pecador Entonces decíamos Ezequiel 16 38 Y yo te juzgaré Por las leyes De las adúlteras Y de las que derraman sangre Y traeré sobre ti Sangre de ira Y de celos A ver todos Amén ¿A qué se refiere esto? Anótalo A la idolatría De Canán De Egipto Y de Asiria Es que recuerda Que El pueblo de Israel Imitó en mucho A ese tipo de sacrificios Bárbaros De quemar a los hijos Etcétera No todos los Yaudín Lógico ¿Quién recuerda Esas ministraciones? Entonces es toda La idolatría De Canán Egipto Y Asiria Ya lo anotaste Y entonces El Eterno Compara eso Con una adúltera Con una prostituta Las mujeres Que abortan Los médicos Que Hacen abortar El anestesiólogo Que valga la redundancia Pone la anestesia Para que el otro Haga el aborto Los tres Al infierno Se van a ir Si no se arrepienten A eso se refiere también ¿De acuerdo? Y yo te juzgaré Por las leyes De las adúlteras Y de las que derraman Sangre Y traeré sobre ti Sangre de ira Y de celos Cuidado Porque el Eterno Entonces se enoja Mucha gente Ha dicho El Eterno Es mi pastor Me estoy refiriendo A mesiánicos O que se decían Se decían Mesiánicos Y después Hacen cantidad De porquería Y media Pecados de idolatría Tipo Canán Egipto Y Asiria Y el Eterno Los elimina Ahora Voy a explicar esto Amados Sahín ¿Qué son los celos En Elohim? Porque tiene que haber Otra explicación O sea Varias explicaciones Llevan a una Lógico Anótenlo Los celos De Elohim Es Exigir de aquellos Exigir de aquellos A los que Ha amado Y redimido Punto y coma Total Total Y absoluta Lealtad Anótenlo todos Porque después Me van a ayudar A ministrar Los celos De Elohim Es exigir De aquellos A los cuales Ha amado ¿Nos ha amado Elohim? No se oye Nos redimió Nos compró A precio de sangre Amado Es Él Él exige Total No quiere corazones Divididos Nada de eso Él quiere Una total Y absoluta Lealtad Ahora por favor Lean ustedes Allá también Amados Sahín De internet Los celos De Elohim Amén Él exige eso De ti De ti De ti De ti De ti De mi Él exige Total Lealtad Total Él No permite Él el pecado Se acabó Él es tres veces Kadosh ¿Quién soportará Su presencia? Es decir Que Para estar En Él Con Él Bendito es su nombre Algún día Tenemos que ser De verdaderamente Kadoshim Ahora ¿Qué pasa si se traiciona? Tiene que haber Consecuencias Anoten esto Y si se traiciona Su amor Y si se traiciona Su amor Con infidelidad Se pagarán Se pagarán Las consecuencias Eso Grábatelo Muy bien Yo ya me lo grabé Muy bien Pero en el fondo De nuestro corazón No como una doctrina No, no, no De la mente Etcétera No, no, no Si se traiciona Su amor Con infidelidad Se pagarán Las consecuencias Ahora Por favor Pueden leer Esa parte Y si se traiciona Porque tú abriste la boca Y tú dijiste Sí Acepto Te acepto Como miadom Acepto Guardar el Shabbat Acepto Guardar la santidad Acepto Entrar a todos los pactos Acepto No mentir No robar No adulterar Y tú adulteras Con idolatría Cuidado ¿Cómo nos iría? No hagamos tal Estupidez No tiene otro nombre No es una tontería Es una estupidez No es grosería No se asusten Ahora Elohim es el esposo Y como es el esposo Él va a demandar Todo de la esposa Entonces anoten Es que Elohim Es El esposo Él es fiel Omen Anótenlo Él es fiel Y verdadero Emet Él es el esposo Y por lo tanto Él es fiel Aleluya Él no nos falla Él no nos falla Porque Él es perfecto Él es fiel Y verdadero Entonces ¿Qué pide de nosotros? Él pide algo de nosotros Él pide amor Y castidad No me estoy refiriendo Que no se casen Sino Él está pidiendo amor Y castidad espiritual Que dusha total Santidad total Se puede tocar muy bien Un instrumento O cantar O servir en el ministerio De transmisión Etcétera Proyección Escuelita Muchos ministerios Pero si no se es fiel Al Eterno Tarde que temprano Esa persona es reprobada Entonces El ojín Es el ¿Qué? El esposo ¿No? Él es fiel Él es verdadero Él pide de nosotros ¿Qué? Amor Y lealtad Perdón Amor y castidad Eso es lealtad Entonces Él es lo que pide Nosotros Nosotros fuimos Los que aceptamos Las condiciones Él nunca forza A nadie A aceptar Las condiciones De la Torah Tú veniste A esta Quejila Yo no fui Por ti Aleluya Yo quiero ser Miembro de esta congregación Estas son las condiciones Ser cadosh Arrepentirte Tevilá Romper maldiciones Romper todo lo que tengas En casa Que ofenda al Eterno Tener un corazón Cadosh No dividido Ser honesto No ser un ladrón Etcétera 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 ¿Aceptas? Sí acepto Ahí Ahí fue la cuestión Y entonces Tú le fallas Al Eterno No al Roe Tú le fallas Al Eterno Entonces tendríamos Tendríamos esos problemas No busquemos eso Amados La gente se burla Y después voy a explicar Varias cosas sobre Ahora Si alguien Idolatra Está prostituyéndose Con Hasatán Anótalo así Si alguien Idolatra O sea Si alguien peca En cualquiera Está prostituyéndose Con Hasatán Está yéndose A la cama Con Hasatán Para que se entienda Más claro Mira y sobre eso Hay cada cosa Que te voy a explicar Y a todo todo Poder del diablo En el nombre De nuestro don Yashua Mechiel Lo he hecho fuera En la administración En administraciones De liberación Hay gente Tanto hombres Como mujer Que son violados Por demonios Si lo quieres creer Créelo Y si no No lo creas Entonces Cuando se han metido En templos En templos espiritistas En hechicería En brujería En magia negra Etcétera Ya se van metiendo Más y más profundo Con toda esa porquería De Hasatán Yashua Le reprenda Después Llega un momento Que los toman Los demonios Y los violan Si quieres Creer eso Créelo Si no No hay ningún problema Y muchas veces Vienen Gritando De dolor Bueno No voy a mencionar Porque estoy En el altar Y en Shabbat Pero en las partes Íntimas Hombres Y mujeres Que han sido Violados Por demonios Si quieres creerlo Créelo Si no No hay problema Pero esto Pero esto existe Es un problema grave Aquí en Tehuacán Hay muchos templos Satánicos Y muchas mujeres Deciden por voluntad Propia Casarse con Hasatán Eso es verdad Eso existe Por favor Deja de ser ingenuo Existirá Existirá Eso Eso existe Eso existe Ahora ¿Qué pasa? Esa persona Se fue a casar Con Hasatán En un templo satánico ¿No? ¿Qué pasa Con un mesiánico O lógico Que se diga mesiánico Que peca Es lo mismo Está adulterando Con Hasatán Es grave la cosa Es muy grave Amados Por eso hay tanta opresión Y tantas Posesiones horribles Y opresiones demoníacas Y cosas horribles Amados No se busque eso Yahshua Es vida Aleluya Ahora Tú pusiste Que si Si alguien Idolatra Prostituye con Hasatán ¿De acuerdo? Bueno ¿Cómo se puede Prostituir La persona Con Hasatán Y a Shukamashi Le reprenda Lo primero Lo primero Superdiciones O supersticiones Anótalo Superdiciones ¿Qué es eso? Amuletos De todo tipo Y otros pecados Ya lo había administrado Que muchos médicos Tienen una manzana En su consultorio Porque eso les causa Dicen ellos Buena suerte Todo lo que sea Superdición Eso acarrea Celo de Elohim En alguien que dice Que confía en Elohim No beses la mezuzah En el dintel De tu puerta Porque si no piensas Que te va a ir mal Sino porque Es Y creemos Y Decimos El nombre Kadosh Ahí está la letra Shin ¿Sí? Pero no pienses Que por si no la besas Te va a ir mal No Porque entonces Es una superstición Y la mezuzah Ya lo ha administrado No es un amuleto Por favor Tengan cuidado Con ello Hay gente Por ejemplo Si yo tengo un llavero Que traiga una menorá Bueno Pero hay gente Que dice Bueno Es que si Tengo que traer algo En mi llavero Que sea una menorá O una mezuzah chiquita No Eso ya no es muy conveniente En cuanto Es decir Si se va a ver como superstición Para la buena suerte Cuidado Porque eso es adulterar Junca a Satán En la cuestión De las piedras Y después vamos a dar un tema Sobre las piedras Del Del Efod Del Kohen Gadol No caigamos en eso Porque hay libros Que dicen Esta piedra Causa buena suerte Esta otra piedra Es para que la mujer Eterno aborte Esta piedra es para Las parejas Que no han podido Tener hijos Y entonces se cae En ese juego De Hasatán No caigas en eso Y si estás en eso Salte Reprende eso Tira esas piedras Arrepiente Yo sé que cada administración El Eterno nos habla Y yo sé que ahorita Está hablando a muchos Aquí y allá Desastre de todos los amuletos Ese billete de dólar Qué malo No lo necesitas Para la buena suerte La bendición viene De los Shamaim Aleluya Entonces tengan cuidado Con eso Porque eso es como Si te fueras Con Hasatán A la cama Ahora Anoten esto El Ojin es soberano Él es soberano Vamos a entrar a cosas También profundos ahora Y su pacto No es transitorio El Ojin es soberano Él gobierna todo Bendito es su nombre Y su pacto No es transitorio ¿Cuál es su pacto? La Torah Lógico Shabbat La santidad Para los varones Su pacto No es transitorio El Ojin es soberano Y su pacto ¿Qué? No es transitorio ¿Usted das cuenta? La mayoría de la humanidad Se maldice al decir La Torah ya no Nada más los diezmos La Torah ya no Pero los diezmos Si lo quieren los pasos Cristianos Lo he administrado muchas veces No Él es soberano Y su pacto No es transitorio Entonces lo que Él dijo Que el Ojin Es celoso Sigue hasta ahora Si alguien Idolatra algo No tendrás dioses Ajenos delante de mí Dice Yahweh Dice Porque Él es presente Aleluya Y futuro Y todo Entonces No busquemos La ira del Eterno En celos Ahora O los celos Del Eterno En ira Anota esto Pero con letra grandota Él exige Fidelidad Y exaltación Ahí tú sabes Si le sigues exaltando Con esas ganas Del diablo Él exige Fidelidad Y exaltación Amén Aleluya Él exige eso Él exige Fidelidad Yo le exigí Desde jovencitos A mi esposa Y aún ahora Fidelidad Lógico Ella es mi esposa Ella exige Fidelidad de mí Pero yo soy el esposo Yo exijo Fidelidad Cada quien En el matrimonio Eso se exige No ¿Qué no será En el Eterno? Él es el esposo Bendito es Yahshua Mashiach Vamos a Isaías 9-7 Por eso Cuidado Si yo quiero ser Fiel a mi esposa Yo tengo que cuidar Todo Mis ojos Todo Todo lo tengo que cuidar Porque yo soy fiel A ella Él no será En el Eterno Bendito es el Abacadosh Isaías 9-7 Isaías Isaías 9-6 Vamos allá Si tienen Isaías 9-6 Porque un niño Nos es nacido Hijo Nos es dado Y el principado Sobre su hombro Y se llamará Su nombre Admirable Lo voy a leer Tal cual Consejero Elohim Fuerte Padre De la eternidad Príncipe De Shalom Lo dilatado De su imperio Y la paz No tendrán Límite Sobre el trono De David Y sobre su reino Disponiéndolo Y confirmándolo En juicio Y en justicia Desde ahora Y para siempre El celo De Yahweh De los ejércitos Hará esto Yahshua HaMashiach Aleluya Subraya Celo Subraya justicia Subraya juicio Y es que te voy a comentar algo Mira Ya lo subrayaron Amados Mira Fíjate muy bien La mentalidad A veces En las religiones Trinitarias Eso no existe Pero bueno La trinidad No existe Lógico Pero las iglesias Trinitarias Sí existen Dicen bueno Pequé Porque eso Lo yo he oído De personas Que vienen aquí A ministrarse Y entonces Quieren entrar a la Torah Yo pequé Yo pensaba que Ofendiendo al hijo No había tanto problema Pero no me tenía yo Que meter con el padre Pero es el mismo Aleluya A ver Todos el siete Omen No Dije que Se tiene que Hacer las cosas bien Aleluya Y si no mejor cállate Siete Omen Aleluya Ahora sí Ahora Si entendemos Que el Eterno Es Yahshua Porque el es El Todopoderoso El es Él es el principio Y el fin Él es Yahweh De acuerdo Eso ya lo he ministrado Ahora Que no caiga Sus celos En ira De Yahshua Porque Él es el que viene Yahweh mismo Yahshua En la ira Y entonces Que no caiga Sobre nosotros Eso Que llegue Sobre nosotros Su bendición Bendito es Él Bendito es Él Bendito es Él Vamos a Isaías Adelantito 37 37 Verso 32 Ahora Quieres ser parte Del remanente Tienes que estar En el celo Del Eterno En cuanto Que Te portes bien Que seas fiel a Él Si quieres ser parte Del remanente Porque ya se está formando Más remanente Te das cuenta Y a nivel mundial Entonces El verso Tienen Isaías 37 32 Porque de Jerusalén Y Jerusalén Saldrá un remanente Y del monte De Sion Los que Se salven El celo De Yahweh De los ejércitos Hará Esto Todos el 32 Amén Entonces El que adultera Con Hasatán Ese no es parte Del remanente El que peca El que roba El que miente El que defrauda El que tracalerías Etcétera Ese no es parte Del remanente Entonces ahora Puedes saber En qué parte De la lista Estás En lo de los salvos He ministrado Miles de veces Por así decirlo Escuchen un audio Veinte características De un salvo Y siempre menciono esta Es justo En todos sus tratos Es justo Pero Pero eso Ha estado gente Aquí sentadota Y no ha captado eso No me refiero a ti Que eres kadosh Y entonces Si 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 Veinte características Una de las Es justo En todos sus tratos Y tracalería 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 Esa gente Nunca entendió Sus oídos Están tapados Dice Yahshua Mashiach Él le dijo Al profeta Isaiahu Habla Pero este pueblo No va a entender Pero él estaba Mandando al profeta Que atalayara Si el pueblo No se arrepiente La sangre No es sobre uno Es sobre su propia Cabeza De los pecadores Bendito es el Abacadosh Ahora pregúntate Eres justo En todos sus tratos Porque si no eres justo En todos sus tratos No eres parte del remanente Estás en la mira De la ira De Elohim Bendito es el Él es celoso Entonces Como él es celoso Él va A querer Total Fidelidad De ti De ti De ti De ti Y de mi Él no acepta Que vayamos A revolcarnos Con una prostituta Un amuleto Una superstición Etcétera Etcétera Él quiere adoración Total Aleluya Aleluya Porque si no Entonces no somos Parte del remanente Que va Bola de payasos Aquí y allá No No Pero yo sé Que hay Kadoshin Aquí y allá Pero si hay Gente payasa Y hipócrita Sintiéndose Los gran Kadoshin Y juzgando A medio mundo Pero ellos Están mal Mucho cuidado Mucho cuidado Con eso Amados Sahin Mucho cuidado Ahora vamos A Ezequiel Amados Ezequiel 5 Ezequiel 5 Verso 13 Y recuerda Aquí ya estaban Los castigos Para la casa de Judá Y la casa de Israel Porque son las profecías Recuerdan Acuéstase Sobre este lado Acuéstate Sobre este otro lado Llevarás la iniquidad De la casa de Israel A la casa de Judá Si recuerdan Hay que repasar Los audios Hay que estudiar Mucho más No ver televisión No estar perdiendo El tiempo Hay mucho que hacer Ezequiel 5 13 Y se cumplirá Mi furor Y saciaré En ellos Mi enojo Y tomaré Satisfacción Y sabrán Que yo Yahweh He hablado En mi celo Cuando cumpla En ellos Mi enojo Todos Amén La voz de los varones No se escuchó Pero bueno En fin Yo dejo a cada quien Ahora ¿Por qué estoy ministrando así? Porque tengo celo Entonces uno también Puede tener celo Sí Celo K-12 Ahorita lo voy a ministrar Ahora ¿Qué va a ser el celo Del ojín? Anótalo El celo del ojín Lo lleva Por así decirlo Él mismo se manda ¿No? Es así A destruir A los infieles Él destruirá A los infieles Por sus celos No se está Referir Al mundo entero Le viene otra parte De la ira ¿No? Pero en cuanto A los que nos decimos Sus hijos Y fuéramos hipócritas Nos podría destruir A causa de sus celos El celo del ojín Lo lleva A destruir A los infieles ¿Lo anotaron? A ver todos Por favor Amén ¿El celo del ojín Nos lleva A destruir A los infieles? ¿Queremos estar En ese plan? No ¿Verdad? Queremos la bendición Del Eterno Queremos su protección Si vamos a ser Vituperiados Maltratados Escupidos Amenazados Etcétera Por causa de la Torah Aleluya Pero que no sea Por nuestros pecados Amén Vamos a Debarín Debarín Deuteronomio 6 Verso 14 Ahora estamos Mismo en una ciudad Y tú has llamado Entre Pilistín Entre Caraneos Entre Edomitas Entre Homosexuales Entre cantidad De gente Que eso no nos Contamine Nosotros sigamos Derecho Aleluya No desviándonos Ni a derecha Ni a izquierda ¿Quién tiene Deuteronomio 6 14 Aleluya Por ese Amén Que se escucha No andaréis En pos De dioses Ajenos De los dioses De los pueblos Que están En vuestros contornos Todos Amén El 13 Dice A Yahweh Tú Elohim Temerás Y a él Solo Servirás Solo A él Solo Servirás Y por su Nombre Jurarás Entonces ¿No que no se puede Jurar? No jurar En vano No jurar En vano Eso ya lo Ministré En las Parashod En los Cinco Libros De Moshe Y en otros Temas Más Ahora el Verso 15 Porque Elohim Celoso Yahweh Tú Elohim En medio De ti Está para Que no se Inflame El furor De Yahweh Tú Elohim Contra Ti Y te Destruya De sobre La tierra Todos Amén Ahora Entonces ¿Por qué Quise que Primero Leyeramos Hay una Explicación Para que Se vaya Entendiendo Mejor El contexto No quiere Decir que Yo altere No, no, no Pero es Importante Eso Entonces El celo De Elohim Lo lleva A destruir A los Infieles Aquí lo Tienes Subráyalo Subráyalo Así como Subrayas Las promesas De que Puedes ser Muy bendecido Económicamente ¿Por qué No subrayar Esto? Subráyalo Si tú eres Infiel O yo fuera Infiel Él nos Destruiría Bendito Es el Abacados Vamos a Sofonías Estoy diciendo Así porque Hay muchos Nuevecitos Ya estudiamos Todos esos Profetas Vamos para Sofonías Amados Ajim Aleluya Bendito Es el Abacados Sofonías 1 18 La ira Va a ser Con fuego Porque es El celo De Elohim Entonces El Yahu Hacia descender Fuego Del cielo Y se Volverá A ser La bestia O el falso Profeta Más bien Imitará Eso Si tienen Sofonías 1 18 Bendito Es el Abacados Ni su Plata Ni su Oro Podrá Liberarlos En el Día De la Ira De Yahweh Pues Toda La Tierra Será Consumida Con el Fuego De Su Celo Subraya Porque Ciertamente Destrucción Apresurará De Todos Los Habitantes De La Tierra A ver Todos El 18 Amén Así que Ponle Fuego Igual Celo Cuidado Mucho Cuidado El Eterno Tenga Raje De Nosotros Si tú Sabes En qué Estás Fallando Pídele Perdón Y arrepiéntete Y aparte De tus Pecados Si hay Cosas Que todavía No sabes Eres Nuevo Pide Orientación En primer lugar Al Eterno Que te muestre Dónde Estás Mal Y si No Acércate A los Que saben Más Torá Y que Ellos Te indiquen Qué Hacer O sea Según La Torá Según La Torá Ahora Anoten Esto Amados Ajim El Ojim Se Muestra Por favor Un momento Antes de que anoten No pongan El nombre De Yahweh En sus Conversaciones De Facebook Porque luego Dicen Cada tontera Y algunos No pongan El nombre De Yahweh Ni de Yahshua En sus Conversaciones De Facebook No lo pongan Porque Yo me he encontrado Al revisar Que se maldicen De muchas cosas Anoten esto El Ojim Se muestra Celoso Por su Kadosh Nombre Tenemos que Tener mucho Cuidado Con eso Aleluya No utilizar El nombre De Yahweh Así Como así Por favor Aprendamos Eso Eso llevó A la casa De Judá A esconder El nombre Y decir Solamente Hashem Pero nosotros Si lo podemos Mencionar Pero con Mucho Cuidado Con Muchisísimo Cuidado Porque es el Nombre del Todo Poderoso Aleluya El Ojim Se muestra Celoso Por su Kadosh Nombre Repite Por favor Vamos a Ezequiel 39 Amados Ezequiel 39 Verso 25 Y por eso Estamos acá Porque Él es celoso De su nombre Por eso Nos tiene aquí Hoy reunidos En Shabbat Hay de ti Si te vas De la congregación O se te tiene Que expulsar Pero por Por su Por el celo De su Kadosh Nombre Nos tiene aquí Reunidos hoy Allá también En Europa Donde ya Prácticamente Entregaron El Shabbat Pero estuviste Por su Kadosh Nombre Por eso Todo el tiempo Yo me la paso Gritando Yashua Hamashia Vive Eso tiene Más profundidad De lo que Nos podemos Imaginar Un buen Aj que nos Visitó Ahora en la Fiesta de Shabbat Me decía Rohe Cada vez que Usted grita Yashua Hamashia Vive Tal vez Los hermanos No entendamos Muchas cosas O no entiendan Muchas cosas Me decía Él Pero eso Lleva Un 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 potencial Profético Tremendo Si Así es No te equivocas Le dije Así es Si muchos Piensan que es Por gritar Por gritar Repetición Pero no No es gritar Así por Repetición Es que Yashua Hamashia Vive Ahora Por su Nombre Estamos Aquí Cuando alguien Se sal Aleluya 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 Pongan Mucha Aleluya Pongan Mucha Atención En lo que Voy a Explicar Él se Está Mostrando A la Casa De Israel O No Yahweh Se Está Mostrando A la Casa De Israel Porque Esta Hermanita Nueva De Tres Días De Ver La Página De Estudiar Dice Yo Entendí Que Es El Shabbat Y Que Su Nombre No Es Sino Yahweh Tremendo ¿Quién Se Lo Dijo Se Raja Codes Él Se Está Mostrando Ahora Cuando Una Persona Se Sale De La Congregación Porque Se Le Pega La Gana Y Se Va O Es Expulsada Es Como Si Escupiera El Nombre De Yahweh Que Quede Claro Eso Para Que Se Entienda Bien Que Es Una Expulsión O Que Quede Claro Porque Una Persona Abandona La Congregación Veinticinco Por tanto Así ha Dicho Yahweh El Adom Ahora Volveré La Cautividad De Yaacob Y Tendré Rájem Rájem De Toda La Casa De Israel Y Me Mostraré Te Mostró Celoso Me Mostraré Celoso Por Micados Nombre Pero La Persona Que Dice No Es Como Si Es 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 El Nombre A Ver Todos El Veinticinco O Men Pongan Atención Voy a salmé Un poquito Del tema No importa Que nos Vayamos A las Diez Aleluya Miren Miriam Habló Mal De Moshe De Su Hermano Y Moshe Era Longido Aleluya Entonces La Enferma Yahweh Porque Él Es El Que Enferma Y El Que Sana Está Si Si Está En Latanah Y Entonces Tuvieron Que Sacar A Miriam Siete Días Del Campamento ¿Está? Amen Ahora ¿Qué es Lo Campamento Después Le da La Orden A Moshe Regresa Entonces Miriam Y Entonces Ya Con La Nube Entonces Pueden Partir Léelo Y Vas a Ver Que Así Está Cuando Una Persona Es Expulsada O Que Se Sale Porque Se Le Pegó La Gana Se Separa De La Shejina Yo No Estoy Diciendo Que Somos Los Únicos Ni Los Mejores Pero Esta Es Una Congregación Seria Donde No Se Hace Negocio Con La Palabra Del Eterno Donde Se Ministra Con La Verdad Donde No Aparecen Las Páginas Donativos Porque No Somos Limosneros Aleluya Tenemos Estas Manos Para Trabajar Honradamente Bendito Es El Abacadosh Entonces Tienes Que Entender Esos Principios Y Voy A Profundizar Sobre Este Tema De Lo Que Es Cuando Alguien Se Sale Porque Se Le Pega La Gana O Cuando Alguien Es Expulsado Es Más Allá De Lo Que Podemos Imaginar Me Lo Van A Recordar Que Yo Les De Ese Tema Entonces Estemos Bajo La Chejina Bajo La Cobertura De Yahweh Aleluya Aleluya Cuando Alguien Me Dice Oiga Rue Palacios Yo Estoy Hablando De Venezuela Un Ejemplo Quiero Porque Hablaron De Venezuela La Protección Está En Yahweh Aleluya Bueno Hay tantas Cosas Que Platicar De Esto Y Después Quiero Que Me Recuerden Que Les De Yo Ese Tema Vamos Por Favor A Isaías Ahora Vamos A Isaías Entonces Recuerda Si Anotas Ezequiel 39 25 Vamos A Isaías Isaías 42 Verso 8 Nosotros Recordamos Esto Isaías 42 Verso 8 Yo Yahweh Este Es mi Nombre Y a Otro No Daré Mi Esplendor Mi Exaltación A Esculturas Entonces Es que Él Es Celoso Él Es Muy Celoso Y Explicamos Que Los Celos En Yahweh Es Un Atributo En El Humano Es Imperfección En El Matrimonio Hay Un Celo Racional Para Proteger El Matrimonio Aleluya Creo Que Eso Quedó Bastante Claro Ayer Vamos A Isaías 48 48 Verso 11 Por Favor Vamos Para Allá Isaías 48 Verso 11 Por Por Amor De Mi Mismo Lo Haré Para Que No Sea Amancillado Mi Nombre Por Favor Mucho Cuidado Con ello Y Y Mi Honra No La Daré A Otro Porque Él Es Celoso Es decir Esto ya fue Agregación Mía Pero No No Me Salvo Del Contexto Porque Él No Va A Dar Para Que Se Entienda Los Nueve Es decir No No Dar Gloria A Otro Porque Él Es Celoso Él Es El Todopoderoso Y Se Acabó A ver Todos Por Favore Ese Verso 11 Amen Entonces Él Demanda Lealtad Fidelidad Total Amor Total Exaltación Total No Como La Que La Dan Algunos Aquí Medio Aplaudiendo Con Tu Cara De Palo Eso No Lo Quiere El Eterno Eso No Lo Quiere El Eterno El Milenio Dice Que Hasta Los Árboles Van A Aplaudir Ahora Pero Yo Dije Esto A Los Que Nos Redimió A Los Que Nos Compró Con Su Sangre Preciosa En El Verso 10 Aquí Te He Purificado Y No Como A Plata Te Escogido En Horno De Aflicción Bendito Es Yashu Hamashiyah Ahora ¿A Que Se Refiere Todo Esto Anótelo Se Refiere A No Pecar Nosotros No Pecamos Nos Mantenemos En Santidad Y No Adulteramos Todo Esto Se Refiere A No Pecar No A Cualquier Tipo De Idolatría No A Cualquier Tipo De Idolatría Él Él Quiere Eso Quiere Que Seamos Fieles Aleluya Ahora Anótenlo Les va a Servir Dedicarse A la Torah Guardarla Bien Guardarla Bien Dedicarse A la Torah Guardarla Bien Yashuah Hamashiyah Dijo Que Él Había Venido A Servir No A Hacer Servido Entonces Los que Se han Servido De su Ministerio Han Pecado Gravemente Cuidado Mucho Cuidado Yo estoy Aquí Ministrándote Para que Se entienda Gratis Con Amor A Yahweh Por amor A Yahweh Y por amor A ti Nada Más Aleluya Ahora Vamos A hablar De esto Hay Hay una Causa De Elohim Como tal Entonces La 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 Causa Que Que Elohim Permite Que Nosotros Voy a Explicar Esto A ver Yo dije Ayer Que Habemos Algunos Que nacimos Para la Fidelidad Y lo Digo Con humildad Pero También Lo Digo Con Todas Sus Letras Entonces Dejémonos Ministrar Por aquellos Que Por nacimiento Son Fieles Por favor Esto Que no Suene Como Orgullo Dejémonos Ministrar Por esa Gente Que Nació Para ser Fiel Si Tú No Naciste Para ser Fiel Aprende De los Que son Fieles Y Se Acabó Ahora Entonces Tiene que Haber De Se Una Causa De Elohim ¿Cuál Es La Causa ¿Cuál Es El Motivo Que Lo Gimnos Nos Nos Diga Yo Soy Celoso Y Cuidado Y Cuidado Y Me Falles Y Cuidado Y Te Vas A Revolcar Como Una Ramera Con Hazatán Y Cuidado Con La Idolatría Y Cuidado Con Otros Dioses Porque Yo Soy Celoso Así Dice Yahweh No Bueno Entonces Los Que Entendemos Claramente Eso Los Que No Nos Cuesta Trabajo Entender Eso Que No Estamos Batallando Entre La Carne Y El Espíritu Eso Es Lo Que Transmitimos Al Pueblo Lógico Que Se Va A Ver Reflejado En Que Hay Gente Kadoshim Ahora Porque El Problema Es Este Muchos Ministran Ministran Desde Una Mesa O Un Púlpito Etc Con Talid Y Barba Y Todo Pero Ellos No Son Fieles Ni A Su Madre No Son Fieles A Yahweh No Son Fieles A Su Madre No Son Fieles A Un Hermano Que Van A Dar Al Pueblo No Van A Dar Nada Lo Que Quiere El Eterno Es Que Los Que Tenemos celo Por Elohim Eso demos Que Y Los Que No Nacieron Para Ser Fieles Se Contagian Así Como En Las Enfermedades Es Para Lo Malo Esto Es Para Lo Bueno Se Contagia Dice Si He 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 Y Pecado Si Andaba Yo En Dance Tables Y Demás Ahora Yo Tengo Que Ser Fiel Y Entonces Se Contagia Déjate Contagiar Déjate Contagiar Déjate Si Tú No Eres De Los Fieles Déjate Contagiar Aleluya Aleluya Bendito Es El Abacados Yo Pedí Que Fuera El Eterno Quien Hable Bendito Es Su Nombre Entonces A A Ver Él Quiere Anótalo Él Quiere Que Yo Comparta Lo Celoso Que Soy O Voy A Hacer Ponlo Para Ti Los Que No Todavía Lo Son Yo Soy Celoso Por Yahweh Eso Es Lo Que Él Quiere Que Compartamos ¿De dónde crees Que Salió La Idea De Aquí No Hacemos Negocio Con La Palabra Del Eterno ¿De dónde Crees Que Salió La Idea Porque Aquí Han Desfilado Muchos Muchos Han Quemado Discos Y Ya No Están Muchos Han Sacado Copias De Videos Y Ya No Están Pero Yo Sigo Adelante Bendito Es el Abacados Con Y Que Hacemos Cero Tercá Si ¿De dónde Crees Que Salió Regalar La Palabra Porque La Palabra Es Gratis ¿De dónde Crees Celo Celo Por Elohim Ahorita Voy a Explicar Cómo Son Esos Celos ¿De dónde Crees Que Salió Pueden Bajar Ustedes Los Audios De Gozo Y Paz Y El Canal De Youtube Gratis Totalmente Gratis ¿De dónde Crees Que Regala Algo De Esto Y Si Lo Encuentras Me Avisas Y Hasta Nos Damos Un Abrazo Pero Busca Por Favor Quien Regala La Palabra Búscalo Quien Da Las Cosas Sin Pedir Nada Búscalo Búscalo Métete Si quieres Ahora Si te doy Permiso Y Entonces Entenderás Lo Me Entiendes No Eso No Eso No Eso No Y Mira que Muchos Han Despreciado Esto El Llamado Del Ser Celoso Por Elohim Pero En fin Así Es Ahora Anota Esto El Ser Celoso Por La Obra Elohim Es Que Yo Hago Su Voluntad No Lo Que A Mi Me Plazca El Ser Celoso Por Elohim Es Que Yo Hago Lo Que Lo Que Me Dicte O Bendito Es Él Que Quede Claro Yo No Me Estoy Y Lo Voy Decir Con Estas Palabras Yo No Me Estoy Dando Gloria A mí Mismo No El Eterno Me Tuvo Que Llamar Y Escoger Como A muchos Sahin A nivel Mundial Yo No He Dicho Que Soy El Único Ni El Mejor Pero ¿Quién Es El Raja Kudish Viene Hace Tevila En Uno Y Entonces Puso En Mí Trabajar Pero Sin Pedir Nada Sin Ningún Interés ¿Para Qué? Pero Debe De De Haber Un Interés Pero No Para Mí El Interés Es Que Su Torá Sea Conocida Anótalo Entonces Viene Raja Kudish Nos Hace Tevila Nos Hace Bautismo Nos Llena Y Entonces Hay Un Interés El Que Su Torá Sea Conocida Bendito Es Su Nombre Bendito Es Yahweh Bendito Son Los Que Son Llamados Para Servir Sin Ningún Interés No Nada Más Como Rohim En La Jalel En La Majol En La Danza De Los Hombres Y De Las Benditos Son Los Que Son Llamados Y Que Ellos Tienen Celo Por Servir No Estar Haciendo Pasitos Aquí Para Lucirse Ante La Cámara Cuidado Mucho Cuidado Con Todo Eso Porque Eso También Demanda Eso Entonces A ver Si una Persona Tiene Celo Por Elohim Anoten Esto Si una Persona Tiene Celo Por Elohim Es Diligente Y Se Lo Hace Con Mucho Cuidado Es Activo Es Ferviente Tiene Fiebre Por así Decirlo Para que se Entienda Es Ferviente Tiene Fiebre Por así Decirlo Por servir A Elohim No Es Tibio Porque Los Tibios Los Vomita Y Agüe De Su Boca Eso Está En Apocalipsis Recuerdan Aleluya Ahora Pongan Con Con Enfermedad Sirve Fervientemente Al Rey De Reyes Ahí es Donde Nos Prueba En la Enfermedad Y en Las Angustias Que Pasamos Ahí Nos Prueba Si le Amamos Bendito Es La Vaca Dos Voy A Decir Algo Se Puede Si Hay Gente Que Ha Venido Y Me Dice Oiga Roy Yo Siento Que Usted No Estuvo Nunca Con Ningunas Mujeres Y Anduvo Por Acá Y Por Allá Yo Quiero Que Usted Me Imponga Las Manos Me Me Pone Usted Las Manos Y Me Lo Dicen Llorando Si Si Con Mucho gusto Y Es Que Yo Anduve Por Acá Y Por Allá Pero Yo Siento Usted No Hizo Eso No Yo No Lo Hice Hijo No Tengo Por Que Mentirle Con Mucho Gusto Te Voy A Bendecir Y Va La Bendición Esa Persona Es Inteligente Busquemos Yo No te digo Que soy Yo No Soy El Único Busquemos Eso Busquemos Busquemos Que nos Bendiga Alguien Que Es Realmente Kadosh No lo Digo Por Mí Busca Tú Ve Quien Es Kadosh Y Pídele Una Bendición Bendito Es Yash Hamash Eso Es Muy Importante Aleluya Ahora Tú No Te Sientas Mal Dice Yo Lo Leí Ayer Bueno Lo Vimos Perdón Hebreos 8 12 Porque Nunca Más Me Acordaré De Sus Pecados Ni De Sus Iniquidades Entonces Él Te Perdona Y Somos Iguales El Rue No Es Mayor Aleluya Pero Si Tú Sigues Todavía Confabulando Pensamientos Lujurios Todo Eso ¿Cuándo Vas a Salir De Ahí? Dije Sea La Persona Rica O Pobre Perdón Tenga Salud O Tenga Enfermedad Sirve Fervientemente Al Rey De Reyes Ahora Anoten Esto El Que Es Kadosh Tiene Celo A Una Sola Cosa Exaltar El Ojim Exaltar El Ojim Y Anoten Esto No Le Importa Ser Vituperiado No Le Importa No Le Importa Ser Vituperiado No Nos Importa Ser Vituperiados Bendito Es Yashu Hamashiyah Ahora El El Tiene Celo Por Elohim Es Un Entonces Anoten Esto Nada Nada Le impide Trabajar Por Yashu Hamashiyah Nada Porque Este Enfermo Este Sano De todas Más Le sirve Aleluya Vamos a Tito Por favor Tito 2 14 Cuando Tigan Tito 2 14 Me Dicen Un Amen Aleluya Que Quede Claro Que No Me Estoy Dando Gloria Para Que Se Entienda Esplendor Shaul Cuando Hablaba Decía No Hablo Más En Lenguas Más Que Todos Ustedes No Esto No El Otro El No Estaba Presumiendo Le Estaba Poniendo Las Las Cosas Bien Claras Para Que Haya Dicho Eso De Imítenme A Mí Como Yo Imito A Yash Ha Mashiach Tremendo No Entonces Podemos Dicir Ah Pablo Era Un Presumido No Era Un Kadosh Tenía Celos Tito 2 14 Lo Tienen Amados Quien Se Dio A Si Mismo Por Nosotros Entonces Si Se Dio A Si Mismo Por Nosotros Para Que Para Redimirnos Para Comprarnos Propio Celoso De Buenas Obras A Ver Todos El 14 Amen Aquí Está Super Claro Verdad Amados Quien Se Dio A Si Mismo Quien Se Dio A Si Mismo No Se Oye Se Dio Por Nosotros Para Redimirnos Comprarnos Con Su Sangre De Todo Pecado Nos Es Perdonado Bendito Es Y Nos Purificó Para Que Para Que Le Exaltemos Con Unas Ganas Del Diablo No Verdad Para Que Sea Para Purificar Para Si Un Pueblo Propio Propio Somos De Su Propiedad Aleluya Yo Soy De Y Y Tú También Y Purificar Para Si Un Pueblo Propio Celoso Celoso De Buenas Obras No De Estar Pensando Banalidad Y Media Vamos Segunda De Corintios 7 11 Bendito Es El Abacadosh Viene Segunda De Corintios 7 11 Porque Aquí Esto Mismo De Que Hay Sido Constitado Según Elohim Que Solicitud Produjo En Vosotros Que Defensa Que Indignación Que Temor Que Ardiente Afecto Que Celo Subraya Y Que Vindicación En Todos O Sabéis Mostrado Limpios En El Asunto Que El Eterno Nos Encuentra Así Después Voy a Administrar Las Cartas Y Le Vamos A Entender Mejor Entonces El Celo Que Nos Encuentre Elohim Trabajando Y Si Nos Encuentra Elohim Trabajando Por Él Por Su Causa Que Su Torah Es Que Somos Celosos De Él Celosos De Su Obra ¿Omen? Uno De Los Profetas Que Sirvió Todos Los Profetas Le sirvieron De Los Que Están De Los Verdaderos Profetas Lógico Él Tenía Mucho Celo Por Servir A Elohim Vamos A Primera Reyes Vamos A Primera Reyes Y Voy Terminando Primera Reyes Aleluya Primera Reyes 19 10 Cuando Tengan Primera Reyes 19 10 Me El Verso 10 Él Respondió He Sentido Un Vivo Celo Subraya Por Yahweh El Ojín De Los Ejércitos Sebaot Porque Los Hijos De Israel Han Dejado Tu Pacto Han Derribado Tus Altares Y Han Matado A Espada Tus Profetas Y Solo Yo He Quedado Y Me Buscan Para Quitarme La Vida A Ver Todos A Una Sola Voz El 10 Amen El 13 Y Cuando Lo Yo El Yahu Cubrió Su Rostro Con Su Talit Y Salió Y Se Puso A La Puerta De La Cueva Y Aquí Vino A Él Una Voz Diciendo ¿Qué Haces Aquí El Yahu Él Respondió Y Es Lo Mismo Del 10 He Sentido Un Vivo Celo Por Yahweh El Ojín De Los Ejércitos Porque Los Hijos De Israel Han Dejado Tu Que Que Tengamos Celo Así Nosotros Pero Si No Se Exalta Como Él Se Merece No Se Sirve En El Ministerio Si No Se Sirven Del Ministerio ¿Qué Podemos Esperar? Números 25 Números 25 Verso 11 Números 25 Verso 11 Esto Ya Lo Hemos Ministrado En Los Cinco Libros De Moshe Entonces Uno De Los Hijos De Israel Vino Y Trajo Una Madianita A Sus Hermanos Eso Está En el Verso 6 Prácticamente Se Puso Delante De Moshe Y Le Dijo Mira Estoy Aquí Con Una Madianita ¿Y Qué? Pero Entonces Fines Tuvo Celo Por Elohim Bendito Es Yashu Hamashiach Números 25 11 Fines Hijo De El Hazar Hijo del Cohen Arón Ha Hecho Apartar Mi Furor De Los Hijos De Israel Llevando De Celos Llevado De Celos Entre Ellos Por Lo Cuál Yo No He Consumido En Mi Celos Subraya Otra Vez A Los Hijos De Israel Porque Había Una Mortandad Y Él La Tenía Que Detener Este Varón Y Eso Te Lo De Tarea Ya Se Días Tengo Que Estudiar Primer Lugar Torá Todos Los Días Cada Quien Tiene Que Estudiar Lo Que Se Está Dedicando No Puedes Dejar Nada Más Para Shabbat Leer La Biblia No Lee La Tanaj Todos Los Días Estudia Audios Todos Los Días Alimentate Por Eso Luego Ten En clase Y El Diablo Viene Con Un Soplido Te Tira Bendito Es El Abacados No Chismes Tanto Lo Que Dedicas Al Chisme Ponte Estudiar Y Vas A Crecer Ahora En El Verso 13 Dice Y Tendrá Él Y Su Descendencia Después De Él El Pacto Del Coen Perdón Del Sí Del Sacerdocio De Los Juanín Perpetuo Por Cuanto Tuvo Celo Por Su Elojín E Hizo Expiación Por Los Hijos De Israel Eso Lo Van Estudiar Yo Sé Que Muchos Si Se Lo Saben A Ver Levante La Mano De Ese Bello Grupo Quien Sabe La Historia No Voy A Preguntar De Este Bello Grupo De Este Bello Grupo Aleluya Entonces Quiero Que Estudien Amén Vamos A Yohanan Vamos A Yohanan Y Vamos A Ver Algo Que Bendito Es El Abacados Yo Podía Hacer Ahorita Lo Mismo Con La Autoridad Que El Eterno Da Sus Siervos Vamos A Yohanan 2 Cuando Tengan Juan 2 Verso 17 Entonces Habían De Hecho Del Bec Amitash Una Cueva De Ladrones Y El 2 17 Dice Entonces Se Acordaron Sus Discípulos Tal Medín Que Está Escrito El Celo De Tu Casa Me Consume A Ver El 17 Omen Aleluya Ahora Pongan Atención Ya Administrado Muchas Cosas Está En Yohanan Está Matiyahu Estudien Los Audios En Gozo Y Paz La Página .mx Yashua Le Dice A La Quejilá De La Odisea Sé Pues Celoso Y Arrepiéntete Entonces Es el Llamado Que Nos Hace Hoy El Eterno Que Seamos Celosos De Él Y Que Nos Arrepintamos De Nuestros Pecados Vamos Apocalipsis 3 Apocalipsis Israelud 3 Verso 15 Cuando tengan Apocalipsis 3 Verso 15 Me Dicen Un Amen Yo Conozco Tus Obras Que Ni Eres Frío Ni Caliente Más Te Valiera Fueses Frío Caliente Pero Por Cuanto Eres Tibio Y No Frío Ni Caliente Te Vomitaré De Mi Boca El 19 Yo Reprendo Y Castigo A Todos Los Que Amo Sé Pues Celoso Y Arrepiéntete A ver Todos El 19 Amen Otra Vez Aleluya Si tú Quieres Saber Más De De La Escritura Busca Los Audios De Apocalipsis Están Por Capítulos Y Entonces Entenderás Mejor Todo Lo Que Le Dijo A La Odisea Bendito Es El Abacados Que Él Reprende Y Castiga A Todos Los Que Ama Y Dice Aquí Sé Pues Celoso Y Arrepiéntete Entonces Él Nos Está Invitando Que Seamos Celosos De Parte De Él O O sea Para Él No Quiero Tener Otros Dioses Abba No No Yo Solamente Te amo A ti Te adoro Con todo Mi corazón Mi alma Mi fuerza Mi mente Y mi ser Aleluya Ahora Cierra Tutaná Cierra Tus Apuntes Bendito Es El Abacados Cierra Tutaná Totagaba Cierra Tutaná Tantito Y sus Apuntes Y Véame Tantito Acá No Van A contestar Amados Sahim Porque Yo Sé Que Aquí Hay Kadoshim Y Hay Kadoshot Y allá También Yo lo sé Que si Hay Santos Para que se Entienda Para los Nuevecitos Y Santas Pues No Es El Término Más Correcto Gente Que está Apartada Para el Terno La Primer Pregunta Según Todo Lo que Aprendimos Entre Tantas Cosas Aprendimos Mucho Una Pregunta Pero no Contesten ¿Tienes Celo Por Servir A Elohim O Interés Por Servir A Elohim Puede Ser Interés Porque Te Vean Porque Te Luzcas Por El Dinero Etcétera Etcétera Tienes Celo Por Servir A Elohim Porque No Nada Más Es El Interés Económico Si Una De Las Hermanas Danza Acá Ella No Está Consagrada Pobrecita De Ella Porque Algún Día Le Vendrá Juicio No Estoy Condenando A Nadie Por Favor Seamos Maduros Pero Si Piensa Que Danza Muy Bonito Y Se Mira Cómo Mueve Las Manos Es Una Orgullosa Del Diablo Pobrecita Mejor Le Ser Celosa De Yahweh Y Arrepentirse Si Si Alguien De Jalel Piensa Que Toca Muy Bien Y Con Eso Ya No Cuidado Pero Yo Sé Que Los Ajim Se Guardan Pero Si Les Exijo Nos Exige A Todos Kedushah Aleluya Si Alguien Está Sirviendo Aquí Elohim Para Ser Visto O Por Un Interés Económico Esperando Algún Regalito Del Diablo Yo No Digo Que Los Regalos Sean Malos Pero Pregunta Por Ser Fiel Porque Él Demanda Un Pueblo Fiel Total Mi Esposa Desde Que Somos Jovencitos Nunca Como Podía Yo Explicar Él Vamos No Me Hubiera Aguantado A mí El Ver A Otra Mujer Y Ni Yo Lo Iba A Hacer Porque Yo La Amo A Ella Aunque Ya Estamos Grandes Etc Nuestro Cuerpo Ya Cambió Ya Estamos Más Grandes Pero Nos Con Mucho Amor Bendito Es El Abacados Pero Vamos Si Ella No Soportaría Eso De Mí Cómo Lo Soportará El Eterno O sea Cómo Cómo Pedirle Al Eterno Que Nos Soporte Nuestras Nuestras Fornicaciones No Me Estoy Refiniendo Solamente A lo Sexual Sino A la Idolatría Etc Ahora Si Tú Estás En Ese Plan De Que No Eres Celoso Por El Ojim Y No Eres Fiel Etc Entonces Arrepiéntete Estás A tiempo A tiempo Porque Una vez Fuera De La Quejilá Es Muy Difícil Voy A Explicar Se puede Hacer Teshuva Pero Voy A Explicar Eso Después Con Mucho Cuidado Y Solamente Para Gente Muy Madura Para Que Se Entienda Eso Entonces Tú Tienes Que Saber Ahora Si Eres Fiel Ahora Entendemos Mejor Lo que Son Los Celos De Elohim Porque Se Anunció Hace Ocho Días En Banner En La Página De Internet Los Hermanos Y las Personas Lo Jalaron Para 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 Se Publicara Por Facebook Los Celos De Elohim Ahora Ya sabes Que son Los Celos De Elohim Elohim Es Precioso Y Dentro De Ocho Días Vamos A ver Otro Atributo Porque Nos hace Falta Conocer Al Amado Yahweh Omen Así Los Que Todavía No Están Totalmente Enamorados Quizás Se Enamoren De Él Y Les Sirvan Con Gratitud Y Les Sirvan No Poner El Nombre En Cualquier Conversación Vana No Busques Problemas Con El Abacadus Vamos A ponernos De pie Amados Sahin Ahora Los Kadoshin Escuchenme Bien Los Kadoshin Aquí Y Allá Y Las Kadoshod Aquí Y Allá Tú Te Vas A ir Gozoso Sabiendo Que Sirves Concelo A Elohim Los Que No Hacerte Shuvah Es Un Llamado Más Recuerda Que En Esta Congresación No Hay Un Solo Tema Que No Hable Yo Sobre El Arrepentimiento Ahora Ya Entendemos Mejor Que Son Los Celos En El Dentro De 8 Díaz Veremos Otro Atributo Yo No Quiero Que Se Vayan Asustados Ni Con Dentro O Si Sino Fue El Hombre Abba Nos Queda Claro Que Tú Nos Hablaste Hoy Tema 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 Gracias.